¿Qué tal bros? Aquí es BetoSlay y lo dejamos aquí en Capgep. ¿Se acuerdan que peleamos contra el tren de los muertos donde sacaban fantasmas, esqueletoides y toda vaina? Y vamos a ver qué falta porque viendo la lista me faltan dos mapas. El Rugged Rigged y uno que está ahí que no se sabe qué es. ¿Será para acá para adentro? Pero dice al infierno. Mirad que está el final. Final, si es el final. No, 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 no. Me faltan dos mundos. Antes de empezar al final vamos a pasar primero el... O sea, quiero pasar todos los mundos del juego. No voy a dejar dos sin pasar. Y no me acuerdo por dónde hay que ir ahora. ¿Será por aquí? Ahí está una casa. Esa casa yo no la he hecho. ¿Y ese mundo que está ahí? Por aquí no puedo pasar, obviamente. Ah, la puerta del comienzo que estaba cerrada. Se abrió. Sí, se abrió. Me acuerdo que se abrió. Entonces, aquí es Rugged Rigged. Ajá. Este es el mundo que faltaba. Así que... Ahí ojalá sea fácil, ¿no? Pero cuando digo eso es que va a ser difícil. Morir como un campeón. No, joder. ¿Qué es esa verga? No. ¿Sale otra vez? Bien. ¡Oh! 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 Voy a ir un poco rápido y lento para... ¡Oh! ¡Oh! ¡Le puedo dar porque... ¡Ay! 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 ¡¿Qué hago ahora?! ¡No lo deje disparar! ¡NO! ¡W8! ¡Nada! ¿Qué hago ahora? ¡A mierda! ¡Ascensor! Ese dragoncito, che. ¡Eseんy! ¡D served en plan! ¡Ay! Elle dispara y se va. Déjame. No jodis Vienen y vienen más Se reproducen como no joda ¿Cuál es el final, Pe? Ah, que fail Ve ahí está la moneda ¡No! Ahora que Vean esos cabras ahí Mitad hombre, mitad cabra No me acuerdo el nombre ahorita Uy Bueno, ya Voy concentrado, Chamon O medio concentrado Hay una moneda ahí Así la vi No sé si llego tampoco ¿Ella va a esta, Pe? Ah, huevona No pueden salir En otro lado Mollieja Bueno Esta puerta es relativamente fácil Hasta que llegó este Cabece huevo aquí Nada, huevona O sea que tengo que correr Estoy asustado Ah, salto, salto, salto Dash Salto, salto Salto normal Dash Salto Uf, casi me da Salto 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 Hay que ser saltos Estúpidos Zaz 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 ¡Uah! Se cayó Y a la Ve A la primera Y no me quitaron vida No joda Esa es No joda Por primera vez hice algo bueno Pero no hice un Parrish Y las monedas tampoco las agarré todas Pero No me digas Una B Y no me tocaron Bueno Pero no me tocaron Uf Es fácil Este era fácil Este era fácil Era fácil Creo que lo más complicado Fue en la parte de donde salieron Los bichos esos tirando el pico ahí Ah, aquí está Se abrió Tirando el pico Que se devolvía Pero menos mal que los me deesquivé Porque después de ahí es fácil Y estos saltos son facilitos Creo que este es el Yukian Gip Este es el que falta Doctor Carl Robot No joda Venga Creo que en el trailer había un robot ¿No? Doctor Carl Robot Ah, es un tipo Un doctor Coño, ¿qué es eso? Ay, ¿cómo pasó? ¿En serio? Ah, ok, ok, ok Sí, sí No, huevo, nada Pero ¿qué mulles heladillas, loco? Creo que aquí voy a parir Coño, ese no me tenía que haber dado Págalo Me va a dar Ay, no me puse pequeño Eh, ya basta, ¿no? Ah, tengo que destruir por parte Nah, huevo, ¿na? Lo estoy haciendo malo No, yo no sé si lo estoy haciendo mal o bien Mal ¿Qué? No, no avancé nada Creo que este rayo es el que tengo que matar primero Porque creo que es lo más ladilla que hay Bueno, derroté primero el pechamen Ay Nah, huevo, nada Pero es que todo te mata aquí Ay Nah, huevo, nah Este sí Este sí está loco Este huevo Este huevo O sea O sea que no le estoy quitando vida para nada Sino que tengo que Ah, es que tengo que destruir al doctor, ¿no? No, bueno, ahí es que le tengo que dar ahora Aquí Arriba, abajo Mi corazón Mi corazón Uf Uy A ver si me da ¿Cómo hacemos aquí contigo, pe? Cacho 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 Ya, ya, ya Quédate parado Nada, huevo, nada Lo que no quería Aquí está, ve Tres 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 Ah, qué mal No sé qué es peor Que empiece a tirar esa verga Que empiece a tirar tuercas y vainas Que basto, mi grave, chamo Viva Tres Uf Tres Tres ah se me iba a dar a juro coño tengo que matarlo no joda es difícil el condenado no joda este molle de heladilla con el imán no joda va a sacar el imán en este momento en este momento ay ay dios esas bombas no joda me están jodiendo no joda no joda no joda oof dios vamos 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 dios 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 mío un boss difícil pero yo creo que creo creo yo que para mí nadie super el payaso no joda no joda no joda no joda no joda no joda me he bajado una vez chamo que rata y llego al final no joda no joda no joda no joda no joda no joda completo este completo completo y viene el final y lo vamos a dar aquí porque aquí no nos vamos a quedar chicos si les gustó el video denle un like compártelo con sus panas y nos vemos en el siguiente video ya saben que ya falta poco para terminar el cuphead nos vemos en el siguiente chao no joda no joda no joda no joda no joda no joda no joda